Las negociaciones con Grecia se alargan, las posturas parece que no se flexibilizan y por tanto se añade más y más incertidumbre a los mercados europeos. Las bolsas han tenido un desarrollo bastante extraño con bajadas al principio pero luego remontando un poquito y cerrando planas. Por ejemplo, el IBEX 35 ha conseguido cerrar en cerca de 1.700 puntos con un avance de un 0,08%. La única bolsa que ha perdido junto al DAX alemán, que ha perdido muy poco, un 0,25%, ha sido la de Atenas, más de un 2,90% ha llegado a perder la bolsa Elena. En el IBEX 35 los mejores valores responden a la red eléctrica, BBVA e Iberdrola. En este caso porque BBVA recibe buenas recomendaciones. Y en el otro lado de la balanza tenemos a Gas Natural que pierde un 1,95%, una recepción fría en la bolsa de sus resultados. Indra y CaixaBank completan el podio. CaixaBank con pérdidas de casi un 3% por su operación, sobre el 56% de las acciones que no controla del portugués BPI. Para el analista técnico de Bolsa Manía, José María Rodríguez, el cierre de hoy no hemos visto señales malas, buenos síntomas en general del selectivo, pero seguimos a la espera de que supere esa barrera psicológica de los 10.805 puntos. Por su parte, el crudo se está intercambiando hoy a 51 dólares y ya saben que toda la información económica y financiera la tienen aquí, en bolsamanía.com.